Hemos venido al Primavera Sound para buscar al pregonero oficial del festival. Tienes que vendernos el Primavera Sound con las siguientes palabras prohibidas. Estamos al lado del mar. Evento Molwai, que se hace aquí. Con mucha altura, tra tra. Y con Malibú y Breaking Ball. Primavera Sound es este evento, el evento del que estamos hoy, es el evento del sandungueo del año. O sea, por favor, sandungueo hasta abajo, hay que estar aquí para vivirlo. Totalmente, un acierto, cero compromisos. ¿Por qué no venís? Ahora mismo estamos en un evento basado en la cultura y en la musicalidad de las personas que busca que la gente se lo pase bien en un entorno erótico festivo en el que... Nosotros tenemos divertido, tenemos que conocer diferentes culturas aquí. Se tiene que venir a este lugar para vivir experiencias, conocer a gente, visitar la ciudad de Barcelona. En el que todos saltamos al ritmo de la música. Música está prohibida. Mierda. El Pimavera es una experiencia... ¡Ay, coño! He empezado mal. La atmósfera es genial. El viento es increíble. Y todos los actos de la cabeza merecen ser actos de la cabeza. España es hermosa. Eso es lo que diría. Juventud, involucra canciones, cerveza. Es muy divertido. Y se lo recomendaría a cualquiera que le gusta escuchar a sus autores favoritos. Un fin de semana muy agradable, muy buen clima, muchas lenguas diferentes, baños muy limpios y cerveza un poco cara, pero vale la pena. Música Música